Tranquilidad, seguridad y garantía son algunos de los términos más utilizados por el gobierno brasileño en los últimos días, mientras ministros y altos mandos de las fuerzas de seguridad multiplican sus intervenciones a un mes de los Juegos Olímpicos, con el objetivo de revertir la imagen de inseguridad en Río de Janeiro. El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes y el titular de defensa, Raúl Hunkman, presentaron junto a los jefes de las Fuerzas Armadas brasileñas el plan de despliegue progresivo de tropas en la ciudad para mantener la seguridad durante el evento. Por tanto, la necesaria seguridad y tranquilidad en la realización de estos Juegos, y también a los juristas, a los atletas, a los luchantes, a la imprensa, a todos ellos. Y a partir de la preparación para las olimpíadas, una integración de planejamiento, una integración de ejecución para que nosotros, como ministro y ministro de Justicia, garantir total seguridad, total tranquilidad en los Juegos Olímpicos. Sejam los cariocas, los brasileños que vengan a en el mundo de Janeiro para assistir a las olimpíadas oas cinco capitais donde nos veremos a los Juegos de Fútbol, pueden venir con absoluta tranquilidad porque la seguridad pública está garantida. No tenemos hoy, y no es una avaliación solo nuestra interna, es una avaliación compartida de las agencias externas. Sin embargo, los datos oficiales y los expertos indican que la inseguridad es un problema endémico de una ciudad con enormes diferencias sociales, fácil acceso a armas de fuego y control efectivo de partes del territorio por grupos de narcotraficantes. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.